Hablando de imagen compañero, como lo veíamos en el avance, Oveja Negra, pues últimamente se está comparando con Rumiñahui, pero todo tiene una razón de eso, no se me ría, oiga, vamos a ver de qué se trata la edita para que podamos también comentar y se va... ¿Por qué con Rumiñahui? No, tiene una razón de ser, amigo, vamos a ver una edita que tiene. Yo soy uno de los que siempre le digo al público, a mis seguidores, a mis hijos, a mis panas, que uno tiene que ser orgulloso de sus raíces y de donde viene. Es así como dice ser el cantante Oveja Negra, quien últimamente a través de redes sociales se compara y se hace llamar el nieto de Rumiñahui, pero esto tendría una explicación. Un amigo mío, dominicano, vivió conmigo y él un día me dijo, papá, pero qué es lo que, ven acá, tú se pareces a un indio que yo conozco de aquí de Ecuador, y yo le digo, ¿cómo así de que un indio que tú conoces, si tú eres dominicano? Y me dice, no, papá, yo he visto bastante, yo le digo, a ver, ¿a quién me parezco? Yo me dice, tú eres como Rumiñahui, como esos tigres de Catahualpa, Rumiñahui. Te lo juro que me gustó el seudónimo, y ahora marqueteo el nieto Rumiñahui. Querido, ¿quiere decir que el Oveja Negra lo dejarías en algún momento y adoptarías este seudónimo del nieto del Rumiñahui en este 2020, o no? No, en sí... O tenía algún temito, porque usted sí que es bien marquetero, por ahí yo creo que ya está cocinando algo. No, mira, en sí, en realidad, esto del nieto Rumiñahui, yo lo quiero porque... Perdón, lo quiero trabajar bien, porque quiero que sea un álbum en donde el nieto Rumiñahui presenta la nueva sangre urbana ecuatoriana. Yo soy Oveja Negra el Trigueño, el nieto Rumiñahui, el protegido de los Sáchilas. Imagínate, yo vengo... ¿Qué es más querido del Guasmo Sur? Bueno, lo más bonito que ha tirado el Guasmo Sur, sí. Y nada, yo siempre tendré una sonrisa. Esto, lo del nieto Rumiñahui, sí, es algo que más adelante ustedes van a saber de una producción con talentos nuevos, si Dios lo permite. Para el Club de la Mañana, Soledad Barbera. Ella mueve que muera y a ella le gusta el danzal. Y me gusta el danzal. Así es, compañerito, no olvidar nunca de dónde salimos, cuáles son también nuestras antepasadas. Me parece un buen mensaje eso, es como de sentirte orgulloso de quién eres, tus raíces, de dónde vienes, porque en realidad... Y nosotros somos indios, amigos. Ahora que hemos adoptado muchos modismos o muchas nacionalidades de otros lugares, pues yo creo que sí, como que hacer este refres de dónde somos y sentirnos orgullosos viene muy bien. Claro que sí. Aparte se viene un proyecto musical. Se viene un proyecto musical.